No, I can't forget this evening of yours. Hoy te vamos a enseñar lo que fue el mejor evento de 1965. Hablamos de las cintas de ocho pistas en inglés, los ocho tracks tapes. ¿Recuerdan? Antes de que esto saliera al mercado, solo podías escuchar en tu casa o en el automóvil las estaciones de radio. Pero con este reproductor, la música grabada dio el primer paso hacia una mayor movilidad. Los vehículos de lujo de la época ya venían con los reproductores instalados. Poco después, RCA Record comienza a lanzar su catálogo en ocho pistas y las otras grandes discográficas siguen su ejemplo. Y así la gente empezó a escuchar la música de Queen. Bill Alpipol, Chicago, Nat King Cole, Elvis Presley, Héctor Lavoie, Santana, Carole King, Estrellas de Fania y todos aquellos artistas del momento. Pero, ¿por qué se llama ocho pistas? Porque en cada pista contiene la voz, un instrumento diferente, y de esa manera los ingenieros de sonido podrían manipular cada instrumento por separado, resultando las grabaciones mucho mejor, y al combinarlos en una pista final, se dividía en dos canales, izquierda y derecha. El inconveniente que el formato siempre tuvo fue la partición de la música en las ocho pistas, lo que a cierta altura de la reproducción, cambiar de pista se leía silencio y no música. Con la aparición del cassette de audio convencional, más el bajo costo de producción y ventas, provocaron la muerte de las famosísimas ocho pistas. Ahora ya sabes que antes de la era de la transmisión digital, vinilos, cintas de cassette y discos compactos, la cinta de ocho pistas fue el primer soporte de audio realmente portátil que existió. Solo ese hecho le asegura un importante lugar en la historia mundial. ¿Y tú? ¿Ya lo conocías? Déjame tu comentario. Soy Danilo Parajón. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias!